No retrotraerse al oscuro túnel del pasado. Con estas palabras se dirigía a la alcaldesa de Gijón, Ana González, a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por una carta encomendada por el Consejo Social de la Ciudad, en la que reclamaba mayor compromiso presupuestario por parte del Gobierno a una de las obras fundamentales en las estrategias, en los intereses industriales de Gijón y de Asturias, el vial de Jove. Gijón sigue siendo el corazón industrial del Principado de Asturias. Recordemos que hace poco más de una semana se aprobaba el presupuesto general del Estado y solo se contemplaba una partida de 2 millones de euros para el vial de Jove. La mala noticia no era esa. La mala noticia es todavía mucho peor. En 2027 solamente se prevén 73 millones. La obra está presupuestada en cerca de 300, con lo cual en 2027 no veremos el vial de Jove construido. En la carta que le remite Ana González a Raquel Sánchez explican varios motivos por los que es fundamental el vial de Jove. El primero de ellos porque mejora la calidad ambiental del aire. Como dice Aurelio Martín, concejal de Medio Ambiente de Izquierda Unida, la contaminación tiene código postal. Y en segundo lugar, mejora las comunicaciones industriales en Gijón. El vial de Jove nace para colmatar la ampliación del museo y mejorar la comunicación entre el puerto y la zona de actividades logísticas industriales. Ninguno de esos dos objetivos se van a cumplir para 2027. Está completamente justificado que Ana González transmita la preocupación a la ministra de Transportes que estuvo paseándose por Gijón no hace más de seis meses confirmando compromisos que no se han visto reflejados en el presupuesto. Hay que hacer hemeroteca y ver que el vial de Jove ha sido enterrado sucesivamente por otros gobiernos. Principalmente el gobierno de Mariano Rajoy y los presupuestos de Montoro que literalmente abandonaron el vial. Pero no solamente hay un responsable a nivel nacional. En la agenda política de Carmen Morillón durante su mandato, durante sus dos mandatos de 2011 a 2015 y de 2015 a 2019, el vial de Jove tampoco fue una prioridad. El gobierno de Foro estaba en otros planteamientos, estaba en el plan de vías, estaba en el plan general de ordenación urbana, pero desde luego no estaba en el vial de Jove. Tiene razón, por tanto, la alcaldesa de Gijón cuando afirma que corremos el riesgo de retrotraernos al oscuro túnel del pasado o, lo que es peor, permanecer como fantasmas inmóviles en el presente. Estaremos atentos.